TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Convergieron en el corazón del Valle de Gachapual distintas viñas de las regiones de Oginis, Maule y Metropolitana para exponer sus principales productos en la primera fiesta del vino en Macheli Expo Viñas 2023, realizada al interior de la nueva boutique entre copas y vinos. Y en esta ocasión, diferentes emprendedores y empresarios presentaron todo lo mejor de sus ediciones a los fanáticos quienes destacaron en el gran nivel de vitivinicultores con sus personalizados vinos. Estamos haciendo nuestra inauguración este día con 10 viñas presentes donde estamos dando degustaciones de todas sus líneas íconos y gran reserva a nuestros clientes que nos han estado visitando en este mes y medio de apertura que llevamos ya en nuestra tienda. Los clientes van a encontrar diferentes tipos de vinos desde vino reserva, gran reserva, íconos, premium y lo mejor de todo, aparte de los vinos, van a encontrar diferentes tipos de licores, cervezas, espumantes y lo mejor de todo es que van a encontrar el precio entre un 10% hasta un 35% más bajo que en el mercado normal. Nos reinventamos, primeramente empezamos con otro emprendimiento y nos cambiamos ya la venta de vinos y gracias a Dios nos fue bastante bien con nuestros clientes y ahora ya pudimos abrir nuestra tienda ya hace un mes y medio aproximadamente. La región de Higgin, gracias a Dios, tiene diferentes tipos de clima y lo que le da a la tierra es que todas las cepas que se están produciendo tengan una característica muy especial que está siendo reconocida a nivel mundial. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente.